Que la Hyona se casa Que se casa con el viejo con el que anda ahorita Con ese señor, aquí te voy a poner su nombre Porque aparentemente está como prohibidísimo decirlo Bueno, no, la verdad es que no me acuerdo bien como se llama El Jong Jung Hyun Ex integrante de Highlight Ay no, es que está fuertísimo este tema Hasta estoy temblando Yo cuando lo leí me fui para atrás Porque que bárbara Hyona Ay no comadre, no te tanteaste ni tantito con el matrimonio Que bárbara Mira las redes sociales están que arde El público no puede creer que Como es posible que haya rechazado al Down para casarse con este fulano Porque ya ves que este fulano no es del agrado de todo el mundo Pues que no resulta que un medio de comunicación Hace unos minutos Bueno esto cuando tú lo estés viendo pues ya habrán pasado algunas horas Pero hace unos minutos un medio de comunicación allá de Corea Llamado JTN reveló un reporte exclusivo Sobre los preparativos de boda que están teniendo Hyona Y su actual novio para el mes de octubre Porque supuestamente se van a matrimoniar en una ceremonia En octubre allá en los Seúles Esta información revelada por este medio de comunicación Supuestamente habrá llegado hasta ellos Gracias a un amigo cercano de la pareja Que les dio el pitazo Les dijo pues figúrense que la Hyona Y el Jung 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 Se van a casar Se van a matrimoniar Y ahí les paso el dato para que ustedes hagan arder las redes sociales Porque le hizo la gatada Hyona Mira yo que tú comadre Si esto Mira sea cierto o no Revisa bien tus amistades Antes que nada A ver chécate ahí Quién es la que te está haciendo la gatada La que te quiere tumbar el evento Y al rato hasta van a vender tu boda Porque muy mediática va a ser Y no creas que porque todo mundo está muy contento por eso Sino porque por el viejo con el que te vas a casar Cállate Ay pues si estás enamorada Y ya tú crees Ya estás segura Y ya diste el sí Ahora yo digo Hermana Hay que checarse porque tienes el sí muy flojo Porque le habías dado el sí al Daun Que bueno En el caso de Daun En una entrevista ya reveló que realmente Nunca se comprometieron para casarse Y que aquellos anillos que vimos Pues no es como que fueran Porque le hubiera pedido matrimonio Pero pues La situación se interpretó de esa manera Y según por lo que dijo Daun Como en aquel entonces Porque estaban muy enamorados Pensaron que en algún punto de su relación Se iban a casar Pues no Vieron la necesidad de salir a desmentir Que aquellos anillos con mucha piedra Con mucho brillor Pues no eran anillos de compromiso Que simplemente eran una baratija Que se encontraron por ahí Y la compraron Este Pero pues resulta Que Este Este fulano Que dio el pitazo Dijo que Como Hyona Y este otro señor Ya han sido muy buenos amigos Desde hace mucho tiempo Y ambos comprenden Como funciona El mundo del entretenimiento Y se han acompañado En esos momentos En el que pues Han atravesado por momentos Muy complicados Y ambos han estado El uno para el otro Pues decidieron Dar un paso Supuestamente más adelante Para matrimoniarse Debido a la confianza A la buena relación Y a la amistad Que ambos ya crearon A lo largo de todo este tiempo Que pues Mira Así que digas Una relación muy larga Pues no Porque también Hace cuanto terminó Con Daum Mi comadre Y su relación Con este señor La anunció Hace un par de meses Que pues Le llovió Pues mira Hasta el momento De manera oficial Ahorita siendo Las 10 de la noche Del día 7 De julio De 2024 Las agencias No han confirmado Nada Pero Pues si salieron A dar un comunicado Muy cauteloso Diciendo que Están verificando Esta información Que no pueden dar Una respuesta Confirmando Ni negando Estos rumores Porque están Pues ahora si que Verificando A ver si esto Es cierto Esto obviamente Ya ha levantado Sospechas Porque si todo esto Fuera Mentiris Pues ya hubieran salido Las agencias A decir Oigan Saben que No No se van a casar Y no nos metemos En la vida privada De nuestros idols Pero no Dijeron Pues estamos confirmando Y acuérdense Que Giona Es muy de esas De no avisar Ahora El público Ya empezó A hablar Comadre Mucha gente Está opinando Que como es posible Que pues rechazó A Down Para casarse Con este Señor Y este Innova Y no Por el tema Del físico Ni por el tema De los dineros Ni por el tema De talentos Sino más bien Por la circunstancia En la que se había envuelto Este señor Y como es que Pues había Como ha sido Su vida mediática Los escándalos Que lo persiguen Que Giona Ya lo dijo En una entrevista Que a ella Le da igual eso Básicamente En una entrevista Cuando estaba promocionando Su más reciente lanzamiento Attitude Dijo que pues Ella está contenta Que no le importa Lo que diga la gente Allá afuera Que ella está segura De lo que está sintiendo Y conoce bien al señor Que porque ella tiene Una relación De años De amistad Entonces Y básicamente Pues nos ninguneó Ninguneó nuestras opiniones Que ahora también Yo sé que como fanáticos Y yo sé que como público Ay estamos ahí Como cuchillito Diciéndole Oye Pero si la señora No se caso Y si la señora No quiere darse cuenta Pues bueno También ya Uno peca Es pecado Dice la Biblia Estar insiste Y insiste Yo sé que por ahí Hay un tema complicado Por la postura Que ha adoptado En diferentes ocasiones Giona Por el apoyo Hacia El feminismo Y todo eso Es lo que se le cuestiona A Giona No tanto se le cuestiona Que por qué anda con él O así Sino más bien Se le cuestiona La postura Que ha tomado Y que no sea congruente Con las opiniones Que ha expresado En el pasado Pero acuérdense Que las personas cambian Y a veces el amor El enamoramiento Nos hace penas Entonces Mira Debemos de Ser conscientes Y creo que ya estamos Al menos La mayoría de las fanáticas Del K-Pop Ya estamos grandes Y les digo Yo sé que es un tema complicado Porque muchas personas Sí seguramente Se identificaban con Giona Y la veían Como un estandarte Y se pusieron contentos Cuando dio sus opiniones A favor De todos estos movimientos Pero si tú estás viendo Que una persona No es congruente Con lo que está diciendo O En palabras dice una cosa Pero en acciones Está haciendo otra Pues oye También tú Si ya le hiciste saber Tu enojo Y ya le hiciste saber Oye sabes qué Pues esto no está bien Y si la otra persona No entiende Y si la otra persona No agarra El mensaje Pues yo creo Que también es sano Para nosotras Decir sabes qué Aquí se rompió una taza Y cada quien para su casa Que ahora Si a ti te sigue gustando La música Es que muchas veces Eso es lo que nos duele Fíjate Que nos gusta Lo que hace el artista Pero a veces Por el peso moral Como que entramos También en conflicto Nosotras De decir Bueno Es que si ella No es congruente Y si yo la escucho Tampoco voy a ser congruente Porque la voy a estar apoyando Yo creo Que podemos Separar al artista De la persona Ella como persona Tendrá sus opiniones Y tal vez Fue un poco Doble moral Si así tú lo quieres llamar Pero otra cosa Es su música Y si a ti Te gusta su música Pues hay muchas formas De que La puedes seguir escuchando Si ya Le señalamos Varias veces Oye Pues no está chido Que hayas hecho esto Pues ya también ¿Quién dejarlo? Ay ella solita Se va a dar cuenta Mira la vida es muy sabia Y si hay algo por ahí Un truco truco Con ese sujeto Pues mi comadre En algún punto Se va a tener que dar cuenta Lástima si va a ser muy tarde Pero pues ella Así lo quiso Sus decisiones Ahora si se casan O no se casan Pues bueno mira También eso ya Está de más Yo creo Va a ser un tema Que definitivamente Vamos a tener que platicar Porque pues va a ser un chismón Pero ya de ahí Si estamos o no de acuerdo Con que se case Pues mira Nuestra opinión Nuestra postura Está de más Porque al final de cuentas La que se va a casar es ella Sea lo que pase En las siguientes horas De que se confirme O no se confirme Su bodorrio Pues aquí si mira Aunque nos inviten Ahora si que no íbamos a ir Porque yo cuando iba a hacer La boda con Down Yo iba a ser madrina Pero ahorita si no Chiquita preciosa Hermosa Ni me contemples Ahí en la lista de madrinas Pero no va a ser madrina Ni de dulces Ni de canasta Cállate Me fundan a mí también Me tumban el canal No hombre De lejecitos Yo estuve escuchando Tu música Pero pues no andaba yo Gritando a los cuatro vientos Uy me encanta El nuevo mini álbum De la Giona Que si me encanta La verdad Yo creo que también Ya estamos grandecitas Todas nosotras Y sabemos diferenciar De cuando Alguien realmente Si está apoyando Una causa Un movimiento De manera genuina Y cuando alguien Lo está haciendo O cuando una industria Lo está haciendo Pues para beneficiarse Económicamente Entonces yo creo Yo creo que también Si apoyas o no A Giona Musicalmente O en el futuro Sus posturas Pues yo creo que también Ya va a depender De cada persona Siempre y cuando Sea respetuoso Con las opiniones De las personas Allá afuera Y sobre todo Con los derechos Y seas consciente Que allá afuera Hay gente Hay minorías Que la está pasando Muy mal Y que también Tienen derecho A manifestarse Y que también Tienen derecho A alzar la voz Y que al igual Que nosotros Exigimos respeto Todo el mundo Debe de Todo el mundo Exige respeto Y debemos darle Respeto a la gente Para recibir respeto Nosotros Entonces Creo que Sabiendo eso Y tratando de ser Una mejor persona Tú Tú individualmente Porque así como Va avanzando el tiempo Tenemos que ir aprendiendo Y adaptarnos A los nuevos tiempos En todas las áreas Con eso Es un granito de arena Que le estamos sumando A la mejora De este mundo A la mejora De esta sociedad Tú dime Qué opinas Acerca de todo esto Aquí abajo En los comentarios Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye No le tantito Ni tantito Ay no No quisiera yo Estar en las zapatillas De Heon ahorita La verdad Porque allá en Corea Oh Si así Y que todavía No se confirma Ya se la están acabando Ahora imagínate Donde esto se confirme Ay no hermana Es que yo Eso te digo Fíjate de quienes Tienes alrededor Porque si sus amiguitos No fueran tan chismositas No tuvieran la lengua Muy floja Pues a lo mejor Ella se hubiera casado Y nos hubiéramos enterado Dentro de 3, 4, 5 años Y así Pero ahí Chécate bien De quien te rodeas Porque a veces Los que están más cerca de ti Los que Supuestamente Son tus mejores Personas cercanas Son los que Hermana Te meten la ponzoña Te meten el veneno Por adentro Y tú ya Chorca Es lo que yo te digo Y pasa en la vida Te pasa Le pasa a las grandes artistas Le pasa a las grandes figuras A las grandes celebridades Y le pasa a una habitante De aldea pobre De colonia pobre Y le pasa hasta La más Hija de vecina De nuestra colonia pobre A todas nos pasa Por eso hay que tener Mira Decía mi abuela Un ojo al gato Y el otro al garabato No Un ojo al gato Y el otro al garabato